Me va a poder saludarlos en esta noche ya de miércoles, la temperatura actual aquí en el centro de Monterrey, en los 32 grados, una noche totalmente despejada el día de hoy, tuvimos una máxima de 37 con un cielo totalmente soleado, continúan estas altas temperaturas y así van a pintar para el día de mañana, todavía se espera un cielo totalmente soleado con una mínima de 24, máxima de 38, la probabilidad de lluvia muy baja en un 8%, pero ya para viernes, si usted tiene planes, vaya planeándolos muy bien, porque la probabilidad de lluvia rondará alrededor de 25, esta tormenta o lluvia se va a presentar por la noche con una mínima de 24, máxima de 37, ya para sábado hablamos de un 71% con lluvias y tormentas durante el día con una mínima de 25, máxima de 31, para el domingo se incrementa la probabilidad de lluvia en un 86% con una mínima de 24, máxima de 30, para lunes continuarán las lluvias en un 40% con cielo nublado, lluvias durante el día con una mínima de 23, máxima de 32, descansaremos un poco del calor, mientras que en el mapa de satélite continúan estos canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, dando paso a humedad, mientras que en el sureste del país también se van a presentar lluvias con un canal de baja presión, mientras que este frente frío número 2 avanza rápidamente por todo el norte del país, se espera que llegue al noreste este viernes por la noche, mientras que las condiciones en el noreste del país, como pintarán el día de mañana, cielos totalmente despejados en gran parte para Nuevo Laredo, una mínima de 26, máxima de 37, Miguel Alemán llegando a los 40, Matamoros y Reynosa con cielo nublado con máximas de 36 y 37, Tampico un cielo totalmente despejado, llegando a los 34, Saltillo con cielo nublado con una mínima de 17, máxima de 29, Torreón con lluvias el día de mañana con una mínima de 20, máxima de 35, Monclovo un cielo totalmente soleado llegando hasta los 36 y ya nos encontramos en el día 256 de este año y el día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 21 minutos y la salida del sol el día de mañana la esperamos a las 6 con 26, mientras que la apuesta será a las 6.47 y la próxima fase lunar entrará el día de mañana en Luna Nueva.